¡Qué chituachona! ¡Qué dura la chituachona! ¡Chapagas de cometica! ¡Y gente nueva en la cuarita! ¿Y por qué me tiene que pasar esto a mí? ¡Al padrino! ¡Cada día me quedo con menos integrante en la mafia! ¿Qué le pasa padrino? ¿Le dieron un paletazo de algún business? ¡No! ¡No guachacha! ¡Paletazo! ¡No han dado con el nombramiento! ¡Han nombrado al peor enemigo de la mafia! ¡Lo han nombrado ahora! ¿Qué? ¡Felo Cuatro Ojos salió del tanque! ¡No guachacha! ¡No es Felo! ¡Felo Cuatro Ojos chigue en el tanque! ¡Igual que chigue recuperándose a Alcapurria! ¡No me vas a decir que es metrajeta, el terror del Nohue, le salió a la vez! ¡No guachacha! ¡Alfredo Cuatro Ojos también está en el tanque! ¡En el combinato del combinadito del tanque! ¡Y nosotros siempre vamos a mantener a raya! ¡Ah no! ¡A esa gente le encanta la raya! ¡Ve acá! ¡Pero qué es lo que está pasando! ¡Pero estos tienen los uniformes puestos de raya! ¡Sí, sí, sí! ¡Esto! ¿Qué es lo que está pasando entonces padrino? ¡Bueno! ¡Es lo que acabas de nombrar Guachacha! ¡A una dona al frente de la ciudad! ¿A qué dona? ¿A Don Quindona? ¿A Don Asomen? ¿O a Dona la Exploradora? ¡Es una férmina! ¡Es una mujer! ¡Ah! ¡Ahora sabes tú que las mujeres son muy peligrosas en la inteligencia! ¡Se la huelen tuta! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Si son tuta, perdón! ¡Sí, es cierto! ¡Ve acá! ¿Y a qué mujer nombraron ella al frente de la chía esa? ¡Una que fue del cervicho secreto muchos años! ¡Dicen que es una espía muy experimentada! ¡Y yo estoy buscando una que la chuplante! ¿De la qué? ¡Que la chuplante! ¡Que se haga chapachare por ella! ¡Una sustituta! ¡Ah! ¡Ahí debe estar! ¡Esa debe ser la sustituta secreta! ¡Cholidista! ¡Múchica de contraseña! ¿Y qué programa tú estás haciendo? ¿Y piensa que esto es arrebatado? ¡Escucha! ¡Escolta! ¡Múchica de contraseña! ¡Contraseña! ¡Arroz con leche! ¡Se quiere gastar! ¡Ven acá, padrino! ¡Este es la espía! ¿Espía? ¿Cómo que espía? ¿Usted no ve acaso a mi cara de espía? ¡Aguazaza! ¡Morricone! ¡Guachacha! ¡Dile de qué tiene cara! ¡De morricone! ¡Ah! ¡Pues claro! ¡Pues a la familia, padrino! ¡Tú eres reconocible! ¡Donde quiera! ¿Dónde estabas tú? ¡Ay padrino! ¡Estaba en Washington! ¡Mmm! ¡Fuiste a Washington! ¡Sí! ¡A la Suprema Corte! ¡¿En la Suprema Corte?! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¿Sabes qué programa era lo más bueno, padrino? ¡Oye! ¡No, no, no! ¡Es la Suprema Corte del Arte que eso es! ¡Antes que yo naciera! ¡No! ¡Pero Guachacha ha oído los discos! ¡No es que sea antiguo! ¡Ya! ¡Ahora pregunto, Guachacha! ¡En la Suprema Corte! ¡Haciendo Cui! ¡Haciendo Cui! ¡Ay! ¡Apoyando a la familia morricone, padrino! ¡Todos los morricones se unen! ¡Claro! ¡Y siempre, siempre salen ganando! ¡Sí! ¡Echo lo grande que tiene tu familia! ¡Sí, claro! ¡Echo lo grande que lleva en la familia debería ser la cabeza de los morricones! ¡No, no, no! ¡¿Qué?! ¡La cabeza es mi tatarabuelo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y bueno! ¿Pero para qué me mandó a buscar, padrino? ¡Es más, yo tengo una situación bien difícil! ¿Sí? ¡Han nombrado a una mujer, a una dona al frente de la chía para acabar con la organización! ¡Ay, qué horror una mujer! ¿Y qué va a hacer, padrino? ¡Ay, qué horror! ¿No te gustan las mujeres? ¡No! ¡Son muy peligrosas, padrino! ¡Son muy peligrosas! ¡Ya! ¿Y qué voy a hacer? ¡Chuplantarla! ¡Chu-chut-chut-chutarla! ¿Chu-chut-chut-chutarla? ¿Chu-chú qué? ¡Bueno, no me pregunte, ti! ¡Chuplantarla! ¡Ay, no traje el paraguas, padrino! ¡Perdone, perdone! ¡Ahora lo que pregunto es! ¿Por dónde vamos? Tengo que buscar una candidata perfecta ¡Sí, sí! ¡Que he confiado en ti! ¡Para suplantar! ¡Ay, pues a mí, ¿por qué? ¡No, porque ustedes los morricones tienen buenos ojos para eso! Bueno, sí, la verdad que nosotros tenemos una gran vista para darnos cuenta de ciertas generadas cosas Entonces, quiero que me digas si esta persona chirme para lo que quiero yo ¿A qué persona? Espera, que va a sonar en la puerta en cualquier otro ¡Al fin! ¡Ay, padrino! ¡Chuhecha! ¡Debe ser nuestra espía! ¡Chuhecha! ¡Chuhecha! ¡Avante! Bien... ¿Qué por qué le pide? Estoy segura Aquí está Mirá Hay que tramar doblemente las direcciones. Cada día camina más el porobado. ¿Tanta culpa tiene el cordinho que la vaca como que frío lo vistece? ¿Eh? Tutala Mama nos dijo que ustedes necesitaban un espío sustituta. Esto es cierto. Guasaza. Nosotros le chachitamos. ¿Y este quién es? Ese es el sobrino de Tutala Mama. Hijo de títeres fue. Y experto en servicio de contrainteligencia. Miembro secreto. Una chola pregunta quiero hacer. Por alguna casualidad. Por alguna casualidad de Tutala Mama estará aquí. No, no. Nos están grabando. Nos están grabando. ¿Y este quién es? My name is James. Boom, 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 boom. Es que le di un balazo. Le di un balazo, padrino. Yo soy peligroso. Si tú eres peligrocho, quiero preguntarte. ¿Están preparadas las ragazas para sustituir a quienes nos chachitamos? Súper preparadas. Y sobre todo la mire, la mire. Ahí está que se le cayó la... Huachacha. Es experta en contrainteligencia, padrino. Se sigue cayendo. Pacha al examen, Huachacha, porque vamos a terminar de mal. Pacha al examen. A ver. Vamos. Tú. Repárese. Eres la que vamos a preguntar. Y tú al último. André, no te mire ella. Le van a hacer el examen. Se van a arreglar una peluca a mi, doctor. Es terrible la sustituta. Vamos, padrino ahí. Pregunta, Huachacha. A ver, viene. ¿Quién descubrió América? Pregunta dura. Cristóbal Tolón. ¿En qué años? 1492. ¿Quiénes son los pájaros machismo? María Angel. Hay vida en Marte. Unos dicen que sí, unos dicen que no. Aún no se sabe. Se lo dije que está preparado. Que pache la otra. Mireya. Mireya. Ven acá. Ven acá. Escúchame bien lo que te voy a decir. Es muy fácil. La primera es Cristóbal Colón. La segunda es 1492. La tercera es María Angel. Y la cuarta, unos dicen que sí, otros dicen que no. Aún no se sabe. Que pache la otra. Mireya. Pregunta. Huachacha. Toda tuya. ¿Cómo se llama usted? Cristóbal Colón. ¿En qué año nació? 1492. ¿Cómo se llama su padre? María Angel. Venga, que usted es bobo o se hace. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Por eso estaba igual. Esta es la que necesitamos. Música de celebración.